Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos vellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo y que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto No llores por mí Estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse en un momento Nada trajiste Nada te llevará Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Haz contento que llegó tu tiempo Y que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto No llores por mí No estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¡Ay, papá! Espérenme Que haya gustado Y si no le gustó Pues no hay pex Pero ahí quedó Aquí mi segunda Mi interpretante Que se divierte un ratito Con esta rojita Le digo que sabe